Los finales de los juegos son una parte importantísima de estos, si no la más importante. Los creadores de Danganronpa, que es lo que nos ocupa a nosotros, claro está, son bastante juguetones en este aspecto, pues a lo largo de los diversos juegos de la saga encontramos varios finales en un mismo juego. Y como digo en casi todos mis vídeos, habrán spoilers de estos mismos. Pero bueno, a ver, esto ya deberías saberlo, has entrado en un vídeo que literalmente se titula Finales Alternativos de Danganronpa, o sea, sabes tío, confío en que te rija. Antes de empezar también quiero comentar que hablaré de todos los finales dentro de los videojuegos, nada de mangas, animes y la concha de la lola, solo videojuegos. Empecemos con los finales de Danganronpa Trigger Happy Havoc. En la historia principal de Danganronpa, en el juego base por así decirlo, podemos acceder a un final alternativo en el quinto juicio si decidimos desvelar la mentira de Kirigiri. Este final lo conoceréis todos, pero bueno, voy a explicarlo de igual manera. En cierto punto del juicio, ella dirá que, como entregó su llave a Villakuya, no pudo entrar en la habitación. Sin embargo, esta es mentira, ya que ella robó la llave de la sala del director, la llave maestra, llave que pueda abrir cualquier puerta. Si no exponemos dicha mentira, llegaremos al final normal. Si por el contrario lo hacemos, Kirigiri será ejecutada. Posteriormente, veremos una imagen de Makoto, Togami, Hagakure y Asahina con sus hijos. Al parecer, en este final, Toko muerto por causa desconocida y Togami sujeta la foto de su recuerdo. Como nos dice Makoto, tras la muerte de Kirigiri, cuyo caso nunca fue enclarecido, nunca más se produjo ningún asesinato y vivieron en la Academia Felices el resto de sus vidas. Otro final, o mejor dicho, otro universo alterno, y que cambia la historia desde el principio, es el que nos encontramos en la demo de Danganronpa Trigger Happy Havoc. En esta demo, Hagakure murió en lugar de Sayaka. No se tienen más detalles sobre este universo final, ya que solo es una demo que pretende evitar spoilers. Danganronpa Noderen era un final de la historia que no llegó como tal al juego, pero que sí sabemos de su existencia debido a que está presente en forma de scripts. Este final estaba pensado para desbloquearse una vez hemos completado la historia principal. Para acceder a él, tenías que empezar una nueva partida. Y, después de superar la primera semana y antes de que se produzca el primer crimen, ir al gimnasio para hablar con Monokuma. Monokuma nos dirá que podemos desbloquear el final verdadero y nos entregará una llave que solo funcionará si reúne todas las esperanzas de sus compañeros. Luego volveremos e interactuaremos con el resto de personajes, los cuales ya han sido avisados por el oso. El mismo les obliga a renunciar a su talento para poder salir de la academia. De esta manera, hablaremos con cada uno personalmente sobre sus nuevas metas. Ishimaru decide que se volverá un granjero. Celestia se volverá costurera para cumplir su sueño. Togami viajará por el mundo. Sakura recorrerá el camino de la lucha espiritual. Asahina abrirá una tienda de rosquillas, Don Ucho como quieras decirle. Mondo será carpintero. Chihiro quiere encontrarse a sí mismo entrenando. León está más feliz que una perdiz porque ahora puede perseguir su sueño de ser músico. Toko solo quiere enamorarse. Sayaka lo decidirá con sus compañeras idols. Hakure. Ifumi va a volverse un ladrón. Kirigiri puede empezar de cero otra vez. Mukuro quiere volverse una estelista. Tras estos diálogos, la puerta se abrirá y veremos la cinemática llamada Hidden Movie, la cual todavía se puede desbloquear en el juego a modo de easter egg. En Danganronpa 1.2 Reload encontramos el modo secundario School Mode o también conocido como Encantadora Academia Dangan Almas Puramente Prismáticas. Telita con el nombre. En él, Monokuma dice a los alumnos que no pueden empezar la vida escolar porque no tienen copias de seguridad. Y con copias de seguridad, creo, corregidme si me equivoco, que se refiere a copias de él mismo, a más Monokumas. A lo largo de la historia se usan varios Monokumas, como el que explota tras ser agredido por Mondo o el que desmontan los protagonistas varios capítulos atrás. Sin estos repuestos, Monokuma moriría definitivamente al ser asesinado. Como no los tiene, no puede empezar el juego. Por eso, como ya han cerrado a los protagonistas de la historia en la academia, les pide que le ayuden a crear copias suyas a lo largo de 50 días realizando diversas tareas. Ellos acceden, puesto que no saben qué pasará si se niegan. Pasa el tiempo y en el día 51 se vuelven a reunir. Monokuma les grita porque han hecho una copia que no se parece a él y se dispone a castigar a Makoto. Desafortunadamente para él, esta copia cobra vida y se presenta como Usami. Ella le dará una paliza a Monokuma y le obligará a darles el botón que abre la academia. De esta forma consiguen escapar. Este final solo se desbloquea si completamos todas las tareas de este modo. Si no lo hacemos, se nos invitará a volver a empezar el juego. Super Danga Rompa 2 no presenta un bad ending en su historia principal, pero sí varias variaciones interesantes. La primera de estas es Danganronpa Eve. Volvemos a la historia principal de Danganronpa 1. Pero esta vez Makoto recibe de la Monomono Machine un botón que le da una descarga eléctrica. Esto le genera fuertes dolores de cabeza. Tanto es así que, mientras mantiene la conversación con Sayaka, en la que le propone el cambio de habitación, Makoto se desmaya, fastidando así por completo su plan de asesinato. Es entonces cuando despierta en la enfermería atendido por Mukuro. Hablan un rato y posteriormente van al gimnasio, donde Mukuro volverá a enfrentarse a Monokuma accionando las lanzas que la matan en la historia principal. Makoto grita su nombre, real, el nombre de Mukuro. Y esto hace, evidentemente, como Mukuro iba disfrazada de Junko, que se sorprenda. Al accionarse las lanzas no le impactan a ella, sino acaban impactando en Nagi, ya que ella echa a correr. Makoto, dolorido, le pregunta por qué va vestida de Junko, y a continuación se desmaya. En este momento, Monokuma dice que ha sido pirateado por alguien del exterior. Junko Noshima, fingiendo al pirateo, habla como si fuera Madarai, personaje de la novela Dangan Rompa Cero. Afirma que Mukuro es una terrorista y la causa del sádico juego de matar. El resto de estudiantes rápidamente arremeten contra ella, por lo que se ve obligada a huir con Makoto Nagi al brazo. Utilizando a Genosic Jack como distracción, consigue llegar a la enfermería para curarle la hemorragia naegi. Junko, en forma de Monokuma, aparece y le dice, te quiero, demostrando que las cosas habían cambiado entre ellas, pues Junko nunca le había dicho te quiero a su hermana. Esa frase era su forma de despedirse de ella. Kirigiri llega a la habitación junto con más personas. Allí encuentra a Monokuma roto, Chihiro, gracias a sus dotes de informática, lo inspecciona, a Makoto en una camilla y a Mukuro, que estaba escondida. A continuación, le pide que le cuente su vestión de la historia. Ella lo hace y también le revela a Kirigiri que ella tiene el talento de ser la detective definitiva. Pasa el tiempo, Chihiro descubre que el programa de control que usaban los Monokumas había sido creado por él. Todo esto refuerza la explicación de Mukuro, haciendo que empiecen a creerla. Después, Mukuro regresa al pasillo principal. Junko decide atacarla enviando hordas de Monokumas constantes. Gracias a una barra de metal y a su talento, ser la soldado definitiva, puede sobrevivir. Aunque tras distraerse, consiguen atraparla. Junko se burla de ella y le encuentra sus planes de realizar el juego, incluyéndola otra vez, pero esta vez con sus memorias borradas. Makoto en este momento ya se ha recuperado y le cuenta al resto de estudiantes la historia de Mukuro y por qué deben ayudarla. Por eso, ella es rescatada por Mondo, el cual iba en una moto que había sido preparada para la ejecución del mismo. Sakura también interviene destruyendo Monokumas. Junko, al ver que claramente ha perdido el control, les propone un examen final. Si lo superan, salen de la academia. Si no, participan en el juego de matanza. El examen es sencillo. Llega al interruptor de la puerta principal en tan solo 15 segundos. Claro está que Junko no iba a ponerse lo fácil. Ella envía Monokumas para que exploten y así que no puedan lograrlo. Sin embargo, ella no contaba en que su hermana pondría plena confianza a sus compañeros. Esto hace que gracias al trabajo en equipo, consigan vencerla. Junko cumple su palabra, pero promete desatar toda la desesperación que siente sobre su hermana y ella, para, en un futuro, ocasionar el fin de ambas. Finalmente, Mukuro se pone otra vez el traje de su hermana y acepta el castigo por ser responsable de una gran parte de la destrucción del mundo. Los otros estudiantes deciden perdonarla. Así, todos juntos, abren la puerta de la academia hacia un futuro desconocido. Así concluye Danganronpa EVE, la última versión alternativa de la historia de Danganronpa Trigger Happy Havoc, al menos que encontremos en los juegos. La siguiente es el Island Mode de Danganronpa 2, el cual es el único modo alternativo que tiene como premisa la historia de Danganronpa 2. Volvemos al comienzo de la historia de este juego. Hajime se levanta a Isla Isla, conoce a Komaeda, etc. Todo sigue igual hasta la aparición de Monokuma. A diferencia de la historia principal, en esta versión es Usami quien le gana la pelea a Monokuma, y no al revés. De esta manera no consigue imponer el juego macabro, y el Neo World Program puede desarrollarse de la forma en la que se había pensado. El final del juego se desbloquea tras reunir los fragmentos de esperanza y llegar al día 51. En este los personajes se despedirán tristes de la isla que les ha brindado tanta esperanza. Danganronpa Ultra Disperated Girls es un spin-off de la saga. Sin embargo, este tiene contenido que es canónico en el universo de Danganronpa. Y como este videojuego es bastante importante para la franquicia, he decidido incluir sus finales en el vídeo. El primer final del juego se encuentra en la historia principal. Una vez hemos derrotado a Monaka, Komaru tendrá dos opciones. Romper el control remoto o no romper el control remoto. Si no lo rompemos, llegamos al final normal del juego. Pero si decidimos romperlo, veremos como Komaru es ovacionada por los adultos, por ser su esperanza. Mientras se producen explosiones en la ciudad. De esta manera finaliza la historia. Gracias a la vía principal, la vía en la que nos rompemos el control, sabemos lo que ocurre en este Bad Ending. Komaru, al romper el mando, acciona un mecanismo de detonación el cual hace explotar los cascos que los niños portaban. Causando así su muerte y coronando a Komaru como la nueva desesperación definitiva. El otro final de Danganronpa Ultra Disperated Girls no es un final en sí mismo. Ya que esta es la novela Ultra Disperated Hakure, la cual podéis ver en este vídeo de aquí. Esta tiene lugar antes de la historia principal de Ultra Disperated Girls y he decidido incluirla en este vídeo por dos motivos. El primero, hacerme spam. El segundo, que se desbloquea dentro del videojuego y no me parecía al todo correcto ignorarla. Dicho esto, vamos con la última entrega principal de la saga. Danganronpa V3 o V3 o Danganronpa 53. El primer final alternativo se puede conseguir en cualquier momento a partir de cuando nos presentan Death Road of Despair. Ya sabéis, el caminito que deben completar los protagonistas para salir de la academia. Este camino que actúa como minijuego puede parecer imposible, pero ciertamente no lo es. Hay jugadores que han conseguido superarlo a pesar de su extrema dificultad, desbloqueando un final secreto en el que los personajes descubren la verdad del mundo de afuera demasiado pronto. Otro final de Danganronpa V3 es el Bad Ending. Este se desbloquea jugando normal. En último juicio, cuando nuestros protagonistas entran en desesperación al descubrir que son ficción, el juego acabará mostrando la pantalla Bad Ending. Luego nos ofrecerá dos opciones, o guardar la partida y acabar ahí el juego, o no hacerlo y conseguir así el final de Danganronpa V3. Entre los modos extras encontramos Love Across the Universe Danganronpa V3, en el que el team Danganronpa ya no realiza juegos de matanza, sino un programa de citas. El programa acaba en 10 días, por lo que debes encontrar el amor antes de que este acabe. Hay tres finales disponibles en este modo. El final malo, Suichi no consigue el amor suficiente y se queda triste y solo. El final bueno, Suichi consigue el amor de un personaje y se gradúa con él, abandonando juntos la academia. Y el final verdadero, Suichi consigue el amor de todos y todos se gradúan. La misma Monokuma está triste porque todos se van a graduar, pero lo acepta, ya que es lo que la audiencia quiere. El último final es extraño de narices, porque no tiene ni pies ni cabeza en lo que a trama se refiere. O tal vez sí. Pero como incluí la demo de Trigger Happy Havoc, tenía que incluir la demo de V3. En esta, la víctima vuelve a ser Hagakure y el asesino aparenta ser Kaede, pero como es la versión de prueba, Monokuma corta a mitad del juicio, dejándole resultados inconclusos. Estaba acabando el vídeo cuando recordé la existencia de Danganronpa S Ultimate Summer Camp. De esta creo que todavía faltan detalles sobre su historia, al menos en el momento en que estoy haciendo este vídeo, pero sí que se sabe un poco de su premisa inicial. Parece ser que los estudiantes de la Academia Pico de la Esperanza son enviados a un programa para mejorar sus talentos. Este se desarrolla en una isla, la cual es producto de la inteligencia artificial que ha creado todo el programa. Los estudiantes deben luchar contra Monokumas para salir de esta isla y poder graduarse. Creo que todavía no hay explicación de por qué se encuentran presentes los personajes de V3, pero pues bueno, está interesante. Dicho todo esto, ahora sí que sí hemos acabado. ¿Había algún final que no conocías? ¿Te lo sabías todos? Déjamelo en los comentarios o os lo estaré leyendo. Espero que os haya gustado, que os lo hayáis gozado y recordad, portaos bien.